Música Permítanme que lance para empezar una pregunta al aire. Práctica avanzada, manos arriba, conocimientos básicos, alguien que desarrolle líneas de investigación sobre práctica avanzada, nociones mínimas, no hay manos arriba. Estáis haciendo cosas, os suena. Bueno, empiezo con un modelo porque, como no... Si conocéis un poco el tema de la práctica avanzada, el contexto español carece de regulación formal. Entonces, se tiene que tirar algún referente concreto. Este es un modelo y hay varios más propuestos en España. Ni uno, ni mejores ni peores. Elijan el que más se adecue al diseño de implementación de roles que se vaya a desarrollar en su contexto específico. Este es el que usamos de referencia en Baleares y lo están utilizando ahora mismo en Andalucía, donde se están definiendo roles de EPA en perfiles concretos. ¿Por qué un modelo? Para empezar, un poco para tirar una pedrada, porque al final contaré, llegaré a contestar la pregunta. Minidoc, todos son maxinuses. El tema de la práctica avanzada es extremadamente complejo. Cuando uno lanza una búsqueda, por ejemplo, a final, extrae resultados y luego relaciona con conceptos, esto es un análisis visual de una red semántica de resultados de final, cuando preguntas sobre qué hay publicado sobre práctica avanzada, es un entrenamiento extremadamente complejo y muy dependiente del contexto específico. Cada país le da una vuelta concreta a lo que quiere que sea la práctica avanzada. Pero luego, cuando vamos a experiencias más concretas, resulta que, por ejemplo, en nuestro país, cada autonomía se lo ha montado un poco a su aire y dentro de cada autonomía, nosotros, por ejemplo, nuestras islas, cada uno hace un poco lo que puede y quiere y, además, cada hospital concreto, luego desarrolla iniciativas específicas. Entonces, a la complejidad conceptual le añadimos la dificultad de desarrollarlo en un entorno concreto que tiene sus múltiples matices y oportunidades, barreras o ventajas y desventajas. No me extenderé mucho, pero estos siguen siendo análisis concretos de cuando hablamos de práctica avanzada cuáles son las etiquetas semánticas, de qué estamos hablando. Y son temas extremadamente complejos, muy interrelacionados entre ellos y difíciles de ir a en ir. Bueno, cuando nos orientamos a lo que es la implementación de nuevos roles, la literatura tiene identificados como seis grandes roles de enfermera de práctica avanzada. Los cuatro más notorios y que emanan de lo que es el mundo anglosajón son estos. Entonces, son como un poco la punta de lanza, el punto de partida que uno toma como referencia cuando quiere desarrollar, implementar o redefinir roles, que es de lo que luego les comentaré en la experiencia propia, roles de práctica avanzada, o sea, roles de enfermeros que queremos potenciar o llevar a lo que es el ámbito de la práctica avanzada. De los roles más amplios, los circunscribimos a un entorno específico, a un nivel de asistencia concreto o a dar asistencia a un perfil concreto de pacientes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso inicia un poco el proceso de discusión de qué queremos hacer. A ver, al final lo que pretendemos con un rol enfermero o un rol profesional es dar respuesta a necesidades de los pacientes, que creo que eso no es discutible. Pero cómo diseñamos el rol luego tiene un impacto en la capacidad de poder hacer cosas de manera operativa en el día a día, con lo que yo quiero hacer, con lo que me dicen que tengo que hacer y luego con la realidad de lo que puedo llegar a alcanzar en resultados de salud de los pacientes a los que yo estoy atendiendo. Bueno, mini doctor o maxinurs viene un poco al hilo de la discusión de lo que se conocen como prácticas expandidas o extendidas dentro del ámbito del enfermero. La expansión de la práctica habitual de la enfermera más allá un poco de lo que son las fronteras competenciales, habituales, las competencias que nos otorga nuestro título de grado en enfermería, diplomadas, etcétera, ¿vale? que van un pelín más allá. Por ejemplo, roles de consultoría, que no son habituales cuando uno termina la carrera, roles de gestión de casos, ¿no? Es un poco ampliar un poco las fronteras de lo que hacemos básicamente las enfermeras y un paso más allá. Pero luego están las competencias extendidas, las que incorporamos en nuestros ámbitos competenciales, pero que provienen de otras disciplinas, interconsultas, diagnósticos, evaluación de pruebas diagnósticas, realización también, prescripción, que ahora le está ahí en boga el tema de la prescripción con el nuevo bandazo, no sé yo si en positivo o no, creemos que sí, de todo el tema de la prescripción enfermera con el cambio del decreto, bueno, bien, cosas que se deben contemplar e incorporar. Es una discusión. Prescripción para ser práctica avanzada, sí, no o qué pasa. Yo digo que no, personalmente, pero es un tema que está sobre la mesa. Bueno, modelo, modelo y modelo. Yo parece que vengo a hablar de mi libro y en realidad te estoy hablando de mi libro, pero que no es un único libro el que está en el mercado, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, bueno, elijan el que quieran, hay muchas opciones, pero uno que sea operativo, al final, que nos permita implementar roles de una manera eficiente y con un perfil concreto y que sea evaluable, porque la idea de tener un modelo de referencia, claro, yo uso el mío, normal, pero Sonia tiene el suyo y encantado de que se pueda generar cierta discusión a este nivel, porque es sano, siempre lo será. Bueno, bien, un modelo que sea sólido, ya está, que el proceso de investigación que lo haya desarrollado diga que es algo, un constructo fiable, no es nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos poder desarrollar perfiles, perfiles competenciales evaluables, que es como todo, si no medimos, ha estado sobre la mesa en todas las ponencias, si no medimos, o sea, no podemos luego cuestionarnos si lo que estamos haciendo es o no pertinente. Bueno, cuestionémonos también en cuanto a niveles de desempeño, es decir, esto es gestión por competencias, integrado dentro de lo que es implementación de nuevos roles. Entonces, que lo que yo haga de una manera u otra sea también evaluable, a nivel de qué competencias estoy desarrollando como enfermera de práctica avanzada dentro de mi ámbito de actuación. Estos son los percentiles de corte para cada una de las dimensiones del modelo propuesto en el que se puede empezar a cuestionar que si lo superas estás cercano a roles de práctica avanzada. Pero claro, el modelo es muy general y luego hay que ir a definir que es a lo que llegaremos roles específicos. En este caso, una enfermera de práctica avanzada en hepatología. Los procesos de implementación de nuevos roles sean de práctica avanzada o no, son complejos. Son complejos y multidimensionales. Y ahí hay muchos actores implicados, muchísimos. Y tiene que haber como varios preceptos sine qua non, empezando por el compromiso organizacional, olvidémonos de cualquier iniciativa que no esté respaldada a nivel organizacional. Cuando más alto sea el nivel organizacional, muchísimo mejor. Imaginémonos un escenario de ideotópico, pero en el que el Ministerio de Sanidad pone sobre la mesa el tema y regula los roles de práctica avanzada bien definidos, con roles concretos, con ámbitos no. Eso facilitaría la cascada legislativa que vendría después, los procesos autonómicos, la regulación organizacional específica, etcétera. Sin ese compromiso organizacional, que ahora es dubitativo, el proceso tiene visos de que no se desarrolle de manera lo más satisfactoria posible. Pero bueno, bien, dos matices más. Las relaciones interprofesionales son clave. No diré con los médicos, pero diré con los médicos. Básicamente porque hay que trabajar a la par. Y los roles de práctica avanzada generan una discusión bastante importante, pero claro, porque eso la pasa ámbitos competenciales. Parece que estás pisando terrenos un poco así y genera cierta confrontación. Principalmente cuando no se explica cómo toca, cuando no se ha planteado un proceso previo contundente de definición del rol, de delinearlo bien y explicando muy claramente cuál es el objetivo a alcanzar, básicamente. queremos hacer todo esto de nuevo o adquirir competencias de otras profesiones, pero para llegar a este punto donde el paciente es capaz de obtener mejores resultados de salud. A veces nos miramos un poco más hacia nosotros y nos convertimos en lobbies un poco confrontados, pero el paciente no lo ponemos en medio de la discusión, que me temo que es lo que debería ser nuestro día a día. Pero bueno, eso lo dejo ahí un poco en el aire. No me voy a extender, eso es un poco a nivel ilustrativo, es decir, las fases y las secuencias lógicas están bien definidas, es lo que quiero ilustrar con estos pantallazos, que no nos vamos a inventar nada, simplemente sigan la secuencia lógica que alguien ya definió y creyó pertinente porque vio que daba buenos resultados en la implementación de roles y ciñámonos a ellas. He tocado de cerca el... Me lo estoy inventando un poco, es tal cual. Es decir, sí, tenemos una noción así como general de lo que se debería hacer para implementar roles pero el proceso está un poco cogido así con pinzas porque la gente que toma las decisiones no tiene la formación estricta en implementación de roles per se o porque surgen de la buena voluntad o de ideas concretas o de necesidades que creen que son las que deben ser atacadas en un ámbito concreto. Si nos ceñimos aquí, el problema de todo esto, sinceramente, es que consume mucho tiempo. para poner a alguien a generar un rol de práctica avanzada efectivo necesitas una preparación aproximada de dos años, aproximada, cuando no más porque debe haber también una formación de posgrado potente asociada a esos roles y eso no se está dando. Nuestra experiencia propia, me voy a tirar como pedradas, que es innovadora, pero lo que propone es implementación del rol y luego una formación longitudinal, un poco conforme a se está viendo que funciona o no. No está mal, pero no es lo que dice la dictadura. Es decir, el arranque es muy dispar y muy desigual entre las diferentes enfermedades que participan en proyectos de práctica avanzada porque vienen de realidades muy diferentes. Luego, es verdad que hay una tendencia a alcanzar un nivel similar, pero durante un proceso que tiene un desgaste, que a lo mejor se minimizaría si la formación de posgrado, de máster o doctorado muy potente, las capacitará para el starting point, que fuera ya de un nivel alto, empezará a responder a necesidades concretas. Bueno, esta es la experiencia concreta de la que partimos. Aquí saludo a Marmo Chales, es la enfermera de Pato del Hospital Son Espaces que está en la consulta de enfermería. Entonces, la dirección propuso una redefinición de roles. Ahí está un poco la cuestión. Una redefinición de roles para seleccionar una serie de consultas de enfermería, intentar potenciarlo hacia la práctica avanzada. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que Mara estaba trabajando muy en línea de lo que es patologías o perfiles muy concretos de pacientes y tenía trabajo a man salva. Pero vamos, le salía trabajo hasta por las orejas. Entonces, claro, yo cuando me encargaron, oye, este tema, le puedes dar una vuelta, puedes intentar echarle un vistazo. Me siento con Mara y le digo, oye, tú tienes capacidad de crecer. Uno de los preceptos de la práctica avanzada es integrar la investigación, la práctica basada en la evidencia y la transferencia del conocimiento en su día a día. Lo que hablabais hace no demasiado, explotando los sistemas de registro propios que tenemos, intentando correlacionar, es decir, no hace falta montar una tesis doctoral para hacer investigación en tu día a día con explotar las bases de datos estableciendo perfiles de pacientes o correlacionando intervenciones con resultados. Oye, ¿por qué no? fibroscáner, Mara hace fibroscáner como práctica habitual y eso ya es explotable. Entonces ella me dijo, mira, hasta ahora iba, pero hasta arriba de trabajo, correcto, pero ahora, hostia, resulta que la hepatitis C, los pacientes se están curando. Me está dejando un nicho potencial, me está abriendo la puerta hacia poder crecer. ¿Hacia dónde? Hacia la investigación, por ejemplo. ¿Qué sabes de investigación? Sé esto. ¿Qué debemos hacer como organización? identificar ese gap, medir, a todas las enfermeras les pasamos el IECPA, entonces identificamos gaps de conocimientos y de formación donde nosotros tenemos la obligación como organización de intervenir, ¿qué? Capacitándolas, lógicamente. ¿Te falta ahí un plus en liderazgo, en roles de mentoría y coaching? Nosotros te subimos hacia el nivel de práctica avanzada porque si no, nos estamos engañando nosotros y al público y a las enfermeras. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos hacia la transversalidad, redefinamos, al final la atención es individualizada, te centras en aspectos concretos del paciente, pero lo integras en un conjunto de competencias o de ideas o de abordajes mucho más transversales, donde todo importa. Entonces, claro, la investigación, investiga qué necesidades concretas tienen tus pacientes, que hay ahí la suerte de tener una cartera propia de clientes, que también es un aspecto que facilita mucho. Es un poco el hándicap de las enfermedades de hospitalización, donde el rodaje, las ruedas, los turnos, te matan esa continuidad transistencial de a lo mejor el nicho de enfermedades expertas que te pueden dar un plus extra. Pero como ella sí tiene su cartera propia de clientes, como ocurre en primaria o en otros ámbitos más específicos, nos lo permite, nos permite redefinir esto. Cogemos el modelo, vemos lo que se está haciendo y vamos hacia lo que es práctica avanzada, que es las dos cosas, es todo, es un conjunto de ni Maxinurs ni mini doctor, sino una enfermedad que da respuesta a necesidades de pacientes. Bueno, esto ya os lo he comentado, es el reto que tenemos ahí por ahí, el tema de la prescripción, aquí hago un inciso, que es algo que habrá que definir porque es clave, el tema de la protocolización, es mi perspectiva personal, una opinión personal, la protocolización del manejo de ciertas medicaciones, ya veremos, pero bueno, este es el impas. Esto es algo que quiero, una enfermera de práctica avanzada es un perfil profesional que en ámbitos como el anglosajón definen, por ejemplo, el critical care practitioner, que es un profesional circunscrito a los cuidados críticos o semicríticos, que ni es médico ni es enfermero ni nada, tiene una formación específica para dar respuestas a esas necesidades. Pues esto es un poco lo mismo, que no perderemos las ciencias en enfermeras y la perspectiva enfermera es así más global, eso lo tenemos y creo que es un plus añadido, ¿correcto? Pero incorporamos otras cosas para dar respuestas, para que mejoremos la accesibilidad de los pacientes, la calidad, bueno, esto, si lo tenemos muy manido y sobre la mesa, le hemos dado vueltas 50.000 veces, ¿no? Pero eso, ni una cosa ni otra, pero todo a la vez, o sea, ni sí ni no, pero me entendéis, ¿no? No es fácil, no es fácil, porque claro, como la práctica avanzada más de cinco décadas después sigue ahí discutiéndose, hay que ir a la práctica avanzada y todavía le damos vueltas, yo pertenezco al su grupo de investigación, del grupo de práctica avanzada, del Consejo Internacional de Enfermeras, y le están dando vueltas un poco al tema del concepto de práctica avanzada aún, o sea, y nos quedará, porque no es fácil, no, bueno, simplemente teniendo claro cuatro preceptos o cosas que deben estar sí o sí, el resto creo que es flexible y se puede adaptar, la realidad del Valle de Brón no es la del hospital de Formentera, ya les digo yo que no, pero un rol de práctica avanzada en Formentera que dé respuesta a sus necesidades concretas será tan valioso como la mega super enfermera que maneje fármacos, interconsumbre, no sé, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero que esto es un poco el planteamiento, eran unas pinceladas de lo que supone un proceso, en este caso, de redefinición de roles que al menos parte de una base, es un poco, entre comillas, más sencillo que el no implementar un rol desde cero, que es una, no lo cuento, pero es una de las patas de los proyectos de práctica avanzada en hospitalización que se está llevando a cabo en las islas, con otras complejidades añadidas que, bueno, no es el foro de discusión. Y cualquier cosa, yo absolutamente encantado de compartir, de colaborar, de hablar, de contrastar, de aprender, porque yo siempre, o sea, es decir, yo estoy aquí arriba porque estoy aquí arriba físicamente, pero que yo estoy aquí abajo con todos vosotras y estamos a la par, se lo digo a mis alumnos también, es decir, yo puedo aprender tanto de ti como tú de mí, que es un poco la idea. Encantadísimo de compartir, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias a mi hija que está aguantando ahí como una jabata y un placer estar aquí con vosotras. No sé si me he ceñido razonablemente a tiempo. Gracias, sí, gracias a la hija y a padre, gracias, gracias por aceptar la provocación, de hecho era una provocación. Siempre es un placer. Eso se trataba a la mesa de hoy también era un poco de provocación y abrimos el turno de palabras. Si queréis preguntar a Pedro cualquier cosa. Bueno, yo tengo varias cosas, yo soy Marta, vengo del Hospital Clinic también de Barcelona y primero quisiera hacer una reflexión que creo que enlaza varias ponencias que han habido el día de hoy. primero es que tengo la sensación y de hecho es una sensación que está mejorando pero que aún le falta que a mí no es que en los equipos o le falta interdisciplinariedad en los equipos de asistencia a los pacientes desde mi punto de vista. Es decir, como decía la compañera ¿por qué una enfermera no deriva paliativos? Bueno, es que quizá no se está evaluando el paciente desde un punto de vista enfermero y normalmente yo tengo la sensación que evaluamos muchos parámetros clínicos pero no de calidad de vida que también tiene importancia en este paciente o quizá le importa más en el paciente esto y vivir cinco años que vivir diez y pasarse cinco muy mal. Entonces, de alguna manera pienso que bueno, tenemos que ir pues dándole golpes al tema para que enfermería se haga un sitio en este mundo que al final es muy biomédico y que se tiene que transformar y esto lo digo con la compañera del Fibroscan que para mí que soy bastante joven hago un paralelismo con el primer empleo ¿no? Siempre cuesta que te den la primera oportunidad pero y tienes que dedicar muchos más esfuerzos pero cuando te dan la primera oportunidad entonces es cuando puedes crecer ir más allá y creo que en enfermería la oportunidad esta no depende de cada una de nosotras sino que depende de todas en grupo todas en grupo ahora vamos a dedicar 15 años más como mínimo a tener esta oportunidad dentro de este mundo montado por médicos y para médicos y que las enfermeras necesitamos desde mi punto de vista haciendo un sitio ¿no? Y al final todo esto se relaciona también con la práctica avanzada porque para mí y lo ligo con la seguridad al paciente y en la asistencia que en un máster que hice con Miquel Sanz me dieron bastante conocimiento al final para la población si la enfermera no está formada no tienes actualmente con nuestra legislación no tienes garantías de que quien te está atendiendo tiene el conocimiento para atenderte y esto es un problema de seguridad de cara a la asistencia del paciente entonces como las enfermeras trabajamos mucho en realidad tenemos esta suerte o nuestro sistema tiene esta suerte pero tengo muchas amigas que están haciendo la especialidad y siempre debatimos sobre práctica avanzada y cómo implementarla cómo no implementarla hay muchas especialistas que han hecho de leer y que cada una hace la especialidad que le gusta o puede hacer o lo que sea que son detractoras de la implementación de práctica avanzada sin pasar por un cribaje previo como ellas hacen de leer que es una prueba muy difícil porque hay muy pocas plazas y que además después no te garantizan o sea la comadrona tiene garantizados unos puestos pero las de pediatría no pero es que además ahora no sé si están al tanto de que están saliendo grupos de especialistas sin título oficial y son gente que llevan en una práctica en conjuntos de poblaciones especiales como son enfermos con enfermedades mentales o pediatría etcétera que quieren que se les convalida el título y entonces están saliendo a diferentes grupos en diferentes comunidades con esto de especialistas de sin título oficial porque resulta que yo no he hecho leer pero llevo 15 años o 20 años trabajando y eso se da porque resulta que bueno tienes un interinaje en un hospital y te está formando una persona no especialista porque aún no hay muchas especialistas o porque nunca se ha garantizado que estas especialistas tengan estos puestos relevantes y además otra pregunta que yo me hago sobre la práctica avanzada o sea aparte de cómo implementar esta práctica avanzada sin seguir el camino de especialidad porque es evidente que hay una manca de recursos económicos y de plazas para que todas se puedan hacer incluso de perfiles porque 5 perfiles 7 perfiles que son los que hay no son suficientes y esto está demostrado y menos un sistema biomédico donde pones la enfermera Marta perdona me he salido para interrumpirte pero intenta ajustar un poco la pregunta que si no nos alargaremos muchísimo ¿cómo defines la práctica avanzada o cómo regulas la práctica avanzada y la enfermería si es tan dependente del contexto no es el mismo Formentera que Bidebron y este creo que es otra dificultad que tiene la enfermería más o menos esto es el resumen de toda la práctica avanzada es un resumen hay muchas cosas es una pregunta compleja multinivel yo me ciño voy a un dato concreto el tema de las especialidades es un tema que en relación a lo que es práctica avanzada está en discusión de hecho hay artículos a nivel europeo que piden bueno y si avanzamos las especialidades hacia práctica avanzada bueno bien no lo sé el problema de las especialidades que no es incompatible eso para empezar bien a lo mejor es un starting point que a mí me gusta ¿por qué? porque tiene una regulación formal en cuanto a a formación previa es decir puedes coger a las especialistas como concepto vincularlas al puesto de trabajo o eres especialista o no puedes trabajar como las matronas pero las matronas vienen por una colleja europea vosotros sabéis el desarrollo de la especialidad ¿no? entonces como siempre a base de collejas externas re-regulamos porque habíamos dejado de formar matronas con el paso de la especialidad de TES a la diplomatora pues ahí estuvo el impas pues con patatas lo hacemos pero el resto se cuelgan de ahí en algunas comunidades empiezan a vincular pero solo en sitios concretos y tal eso lastra el desarrollo de las especialidades que no sean las de obstétrico-ginecológica pero que se puede discutir está bien porque ya es una formación oficial equiparable al nivel máster más o menos depende mucho de lo que son las unidades de formación ya lo sé no es lo mismo un Lleida que un lo que sea no quiero hacer una comparación directa ¿no? ¿me entendéis? entonces claro pone el punto de mira sobre que el tema de las especialidades está cogido con pinzas y no está bien regulado tampoco y no está llevado de una manera razonable y que sí y que hay gente que hace la prueba de especialidad de nivel y que por pasar un examen te dan el título de especialista y tú de especialista tienes lo que yo te diga ¿me entiendes? es muy discutible eso hacer eso o sea lo que son exámenes transversales de conocimientos para darle a alguien el título de especialista a ver si lo hacemos con otras disciplinas no lo sé pero desde mi punto de vista a nivel de máster o bueno yo no voy a decir por el momento la vía de especialidad y espero que puede ser una enfermedad que hay que avanzar en un futuro pero desde mi punto de vista haciendo un máster o tener la autonomía en un trabajo es poco justo si uno puede permitir el máster y otra persona no es tan complejo pero claro empezando por 17 sistemas educativos formativos diferentes 17 sistemas sanitarios que están regulados de manera claro es que por ahí no vamos a ningún lado no lo vamos a hacer y luego la accesibilidad a la formación los másters cuestan dinero no todo el mundo se lo puede permitir pero que ese modelo ojo que el americano que es el punta de lanza en cuanto a práctica avanzada las enfermeras capitalizan muchísimo dinero en los másteres de las enfermeras anestesistas gastan un pastizal ingente pero claro porque saben que el sistema se lo va a devolver si tú como enfermera anestesista puedes llegar a ganar 180.000 dólares anuales pues ustedes me dirán pero claro esta realidad no es la nuestra es que es tan complejo que nos tendríamos que sentar una mañana entera a darle vueltas a eso y no hay una solución sencilla ¿me entiendes? porque claro estamos tan atomizados en todos los aspectos que tienen que ver con la creación de roles de roles en general sanitarios o no que es un sabe si que pueda y vas encontrando eso ¿qué pasa? que aparecen champiñones experiencias concretas iniciativas específicas aquí se lo han montado bien ellos han tenido financiación los de allí han pillado cacho de un fish yo que sé es que es muy difícil muy difícil y no es solventable a medio plazo ya es una opinión personal por supuesto pero yo tengo me gustaría preguntarte sobre esto que acabas de decir ahora al final ¿cuántos hospitales conoces? que seguro que tú tienes experiencia porque tienes que estar reunido con diferentes grupos ¿cuántos hospitales conoces que tengan regulado el rol de la enfermera de práctica o de rol avanzado? regulado per se sé que el clínico estaba en un proceso precisamente de redefinición de roles está en proceso bueno sé hasta qué punto más o menos los andaluces si lo han regulado especialmente los malagueños lo tienen bien y ahora acaban de definir ciertos roles específicos más allá de la gestión de casos que es como el rol más antiguo que hay en toda España y el más prevalente ojo de práctica avanzada nosotros tenemos varias experiencias previas la clínica de Navarra tiene un caso singular que es que sus enfermedades de práctica avanzada tienen que pasar por su máster de práctica avanzada con nombre y apellidos y eso es lo que es decir los navarros tienen el modelo más ideal respecto a lo que es el planteamiento teórico de lo que debe ser la práctica avanzada entonces bueno ahí andamos ahí andamos en Madrid hay iniciativas en otros lados no lo sé la verdad es que no he conseguido luego porque están haciendo cosas concretas en sitios concretos donde yo no conozco gente pero que a verlos haylos aquí en Galicia hay iniciativas o hay ideas o se le están dando vueltas los manchegos fijos que tienen cosas los valencianos por ahí también en Canarias hay gestión de casos y otras muchas otras cosas detrás que yo desconozco fijo pero que habrá muchísimas pero que pasa que es un bueno pues se lo van montando conforme a cada uno tiene los recursos que tiene o las ideas o la orientación o a alguien se le ocurrió una buena idea y funcionó o fue un estrepitoso fracaso como ocurrió con el modelo canadiense cuando quisieron implementar los practitioners allá por los 70 no reiniciaron el programa hasta más de dos décadas después porque fracasó porque hicieron algo planteado de aquella manera aquí seguro que pasa se plantean ideas muy 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 interesantes que no se concretan pues la rotación política bueno ya sabéis cómo funciona this is Spain no hay nada nuevo que os vaya a enseñar gracias hay alguna pregunta más no pues muchísimas gracias muchísimas gracias un placer aplausos